Más fuerte, tan grande, tan igual Más fuerte, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande Más fuerte, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande Más fuerte, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande Más fuerte, tan grande, tan grande, tan grande Más fuerte, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande Más fuerte, tan grande, tan grande, tan grande Más fuerte, tan grande, tan grande Más fuerte, tan grande, tan grande Más fuerte, tan grande, tan grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!